Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos con la decimotercera edición de Preguntas y Respuestas del Cosmer. Tal y como funcionan todos los vídeos de esta serie, en lo que a spoilers refiere, suelo organizar las preguntas primero sin spoilers, luego por sagas y finalmente las que tienen spoilers de todo el Cosmer. Lo que sí que también se mantiene como siempre, es que no voy a usar ninguna información de avances, es decir, nada del archivo 5. Si aún no habéis leído el Proyecto Secreto 4, no os preocupéis, que tampoco hay nada. Y hablando de spoilers, empezamos con esta pregunta de Yoguiz. He querido ponerla porque creo que es algo que estaría bien tener aclarado. Pregunta si podría dividir los vídeos más en spoilers, es decir, no solo por sagas, sino por libros. Y tengo que decir que lo siento mucho, pero no es algo que vaya a hacer, ya que implicaría un trabajo mucho mayor. Yo cuando meto una información en el guión del vídeo, sí que me puedo acordar si es del Archivo de las Tormentas o de Nacidos de la Bruma, por ejemplo, pero me es imposible acordarme si eso lo dijeron en Palabras Radiantes o en Juramentada. Entonces eso que preguntas, implicaría un trabajo extra al hacer el guión, que sería ir punto por punto de la información buscando a ver en qué libro está. Y además, luego también afectaría la estructura de los vídeos. Si hago uno de los heraldos, por ejemplo, tendría que explicar primero las cosas que solo se explican en el camino, luego la información de Palabras Radiantes, luego la de Juramentada y así, y no quedaría bien. Así que lo siento mucho, pero voy a seguir gestionando los spoilers como hasta ahora. Siguiente pregunta. Kyuhaku dice, Me suena que Brandon mencionó algo sobre escribir un libro de arte o worldbuilding de Russia, pero no recuerdo dónde lo vi ni ningún detalle como cuándo podría salir. Y pide más información sobre ello. Y la verdad es que sí, tiene razón. Hay varias words of Brandon al respecto, donde ha comentado su intención de hacerlo. He estado buscando, y la más reciente que he encontrado, es de agosto de 2020, donde dijo que por ahora su intención sería hacer una especie de guía de mundo, ya que siente que es algo común en los mundos de fantasía épica, como el caso de Canción de Hielo y Fuego o el de la Rueda del Tiempo, y que a él le gustaría hacer el suyo propio. Por el momento, también ha dicho que hasta que el archivo 5 esté terminado, no va a hacer nada de ese tema, así que seguramente, hasta finales de 2024 o incluso 2025, no tendremos más noticias al respecto. Sigamos, esta es corta pero importante si queréis haceros con el libro. Mare Collin pregunta por el ómnibus de arena blanca. Dice que está intentando comprar la edición en inglés, pero que le sale que se publica el 21 de noviembre, y se pregunta si no se había publicado ya. Y la respuesta es que sí, se ha publicado ya, concretamente el 5 de mayo del año pasado, hace más de un año, pero en castellano. Y diréis, qué raro, si el autor es americano, ¿por qué no se publica en inglés primero? Y eso es porque para la publicación en la versión original, se hizo una campaña de Indiegogo, que es como similar a Kickstarter, con unas ediciones premium. Y creo que hubo problemas, y hasta que no se han solucionado, no han podido poner una fecha para sacar la versión para todo el mundo. Por eso, llegará el mes que viene. Sigamos, ahora vamos con spoilers del aliento de los dioses. Roberto García pregunta, si los retornados mueren al traspasar su aliento, ¿cómo hizo Basher para dejar el tesoro de 50.000 alientos sin morir? ¿De alguna forma no traspasó su aliento divino? En teoría, al traspasar alientos a otra persona, traspasas todos los que tienes. Pues, correcto. Tal y como dices, el comando de, mi vida la tuya, mi aliento es tuyo, traspasa todos los alientos, pero todos los que tienes en ese momento. Y aquí es cuando se puede hacer la trampa. Y aquí es cuando se puede hacer la trampa. Tú puedes guardar parte de tus alientos en un objeto, como si fueras a despertarlo, luego traspasar todos los alientos que te quedan a alguien, y después recuperar los que guardaste en el objeto, haciéndose una especie de partición de tu aliento, y traspasando solo unos cuantos. Sigamos. Ahora vamos con Nacidos de la Bruma. Aquí son dos preguntas, y ambas tienen spoilers de Era 2, así que si no la has leído, te recomiendo que saltes a la siguiente parte. Primera. Theolven Aves pregunta, ¿Cómo es posible que los candres sean saltamundos? ¿No deberían estar anclados a Escadriel? Y la respuesta es que no. Por lo que sabemos hasta el momento, lo que queda anclado a un planeta, es lo que está hecho de investidura, como los Spren, por ejemplo. Pero los Candra no están hechos de esto. Son el resultado del uso de la hemalurgia sobre los espectros de la Bruma, que son una especie de corrupción de los Terrisanos originales. Una cosa rara que hizo el Lord Legislador. Si me lo estás preguntando por Kelsier y su clavo, lo que no le permite escapar de Escadriel no es el clavo y la hemalurgia, es el hecho de que ahora es una sombra cognitiva, y las sombras cognitivas están hechas de investidura, por lo que entonces sí que queda atado. Es similar a lo que les ocurre a los Heraldos, por ejemplo. Y hablando de Kelsier, vamos con la siguiente pregunta. Aquí, Juan Ignacio Gutiérrez pregunta por el cuerpo actual del personaje, que de dónde lo sacó, ya que se lo había comido Tensun en su momento. Vale, aquí hay una pequeña confusión, y es que el cuerpo que está habitando ahora mismo no es su cuerpo original. Para empezar, su cuerpo ya no existe, porque después de que Uncandra se lo haya comido, solo quedan los huesos. Así que, podría ser que estuviera conectado con el cuerpo de Uncandra que se hubiera comido sus huesos, pero podría ser perfectamente que fuera cualquier cuerpo humano. Y es cierto lo que dices de que tiene las cicatrices, pero esas pueden ser perfectamente que al usar sanación con investidura del tipo que sea, su cuerpo las haya hecho aparecer, ya que para él, forman parte de cómo se ve a sí mismo. Y así es como funciona este tipo de sanación. Es muy similar a lo que hemos visto, por ejemplo, en la curación de los caballeros radiantes. Y hablando de radiantes, vamos ahora con el archivo de las tormentas. Empezaremos con Jorge Leal, que pregunta sobre lo que explicó Odium en el ritmo de la guerra, que todo lo ocurrido en Rochar era una prueba para entrenar a sus habitantes para la futura guerra interplanetaria, y pregunta si eso podría estar relacionado con la religión Borin, que dice que cuando mueres, vas a los salones tranquilos a luchar la verdadera guerra. Sinceramente, dado que tal y como dices, originariamente los humanos llegaron a Rochar en el bando de Odium sería algo interesante, pero piense que el Borinismo es una religión que surgió más tarde. Surgió de la adoración a honor y a los heraldos, así que no tendría mucho sentido. Yo personalmente, todo esto de ir a luchar al morir siempre lo había visto como una inspiración en la cultura vikinga, ya que tiene una creencia similar respecto a la muerte, donde el Valhalla sería equivalente a los salones tranquilos. Siguiente. G-4-T-031 dice, Si Dalinar puede forjar un vínculo entre un spren ojos muertos con su antiguo radiante, ¿qué pasaría si lo intenta con Shalan y su spren? ¿Podría tener dos spren? ¿Sus habilidades como tejadura de luz se reforzarían? Vale, vamos por partes. Primero, lo de Dalinar entiendo que lo dices por la teoría de Maya y Adolin, pero lo que ocurre en esa teoría no sería forjar un vínculo entre Maya y su antiguo radiante, ya que ese vínculo ya existe. Lo que haría sería romperlo con el antiguo radiante y forjarlo con Adolin, que pasaría a ser el nuevo. Pero en el caso de Shalan es totalmente distinto. Ella ya es la antiguo radiante de ese spren, por lo que Dalinar no tendría que intervenir. Simplemente, Shalan tendría que pronunciar los ideales con ese spren de nuevo. Y respecto a si eso podría ocurrir, la respuesta es que sí. Un radiante puede vincular a dos spren, aunque no es algo que ocurra mucho porque a ellos no les gusta. Y sí, pueden ser dos de la misma orden, aunque esto no incrementaría el poder de ese radiante con las habilidades de dicha orden. Y para acabar, vamos con las preguntas que tienen spoiler de todo lo publicado del Cosmer, excepto el hombre iluminado. Son dos preguntas sobre trenza, así que si aún no habéis leído el libro os recomiendo que no os sigáis. La primera es sobre su ubicación cronológica de la historia dentro del Cosmer. Fergie pregunta si ocurre antes del archivo, ya que Hoyt no tiene a su spren, diseño. Es una buena observación, pero la respuesta es que no, ocurre más tarde. Es más, probablemente, ocurre más tarde incluso que la tercera era de Nacidos de la Bruma, ya que en un momento del libro, el propio Hoyt hace una mención al día en que Seist liberó los Kandra, que es algo que aún no ha ocurrido, ni en Era 1, ni en Era 2, y Hoyt habla de ello en pasado, así que es posible que esto ocurra en Era 3, y por lo tanto trenza tendría que ocurrir después de Era 3. Respecto a lo de diseño, pues la verdad es que no sabemos dónde está durante ese libro. Es posible que aquí no haya encontrado la forma aún de sacarla de Rochard, o que simplemente esté en otro lado. Además, dado que Hoyt tenía la intención de hacer ese pacto con la hechicera que lo iba a poner a él en peligro, es posible que no quisiera arriesgarse a poner también en peligro o en peligro a su spread. Sigamos y vamos con la última pregunta. Juan Martínez Quintas dice, ¿Por qué Hoyt puede usar el Ahondor en trenza, si es una investidura que está atada al planeta? Pues la respuesta va en la misma línea que la pregunta anterior, y es porque tienes que pensar que trenza ocurre muy al futuro del Cosmer. Cuando lo que comentas ocurrió en el planeta Cell con el Ahondor, que está atado a la región de Arellon, es en el libro de Lantris, que ocurre de los primeros en la cronología. Es decir, entre Lantris y trenza, pueden haber pasado mil, dos mil, tres mil, o incluso más años, por lo que seguramente en ese tiempo se haya encontrado una forma de sobrepasar ese problema. Es más, si recuerdas, al final de Era 2, en el Metal Perdido, ya vimos a alguien usando el Ahondor fuera de Cell, que fue luz de luna, y sabemos, que pudo hacerlo gracias a unas botellitas que contenían Dor Purificado, que es la fuente de investidura de la Ahondor. Y respecto a lo segundo que has preguntado, que dices si se puede usar cualquier tipo de investidura para alimentar cualquier manifestación de investidura, por el momento hemos visto cosas, pero creo que aún nos falta mucha información. No me atrevería a confirmarte o negarte que se pueda con todas, aunque yo creo que no se va a poder. Con algunas sí, pero no con todas. Y eso es todo por hoy. Si tenéis más preguntas, os invito a que las dejéis en los comentarios. Pero antes de acabar, yo tengo una pregunta para vosotros. Ahora que llevamos ya varios vídeos de la serie, me gustaría que me dijerais que os parece esta sección de preguntas y respuestas. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Querríais algún cambio de formato? ¿Menos preguntas con respuestas más largas? ¿O más preguntas con respuestas más rápidas, por ejemplo? Decidme qué pensáis en los comentarios. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad. Read and find out. Leed y descubrí.